El árbol genealógico de las hermanas Serpa Esto sí es interesante No, no has trabajado con ellas No, no, no Ah, no, con Gabriela sí Con Gabriela trabajé hace muchos años Pero Gabriela comenzaba y era bailarina de un elenco Bueno, tú me has dicho que has comenzado acá en Vía El Salvador Así me han dicho Te estoy diciendo algo Bueno, sí, comencé trabajando hace unos veinte años ¿Y que no se puede decir eso? ¿Te da vergüenza? Bueno, Miguelito Vamos a comenzar ahorita con un pimponeo Antes de las preguntas picantes Preguntas que posiblemente terminen con tu carrera Esas cosas pasan Mi carrera ya está acabando Tremendo montaje, como dijo Víncula Uy, me cago ¿Lo has invitado? No, no has invitado Sí, lo invité a Víncula Tuve un problema también Hace muchos años tuve un problema Porque le puse aceitúncula Pero hace hace No Por lo menos hace doce años Cuando no había tanto Tanta queja en el humor Con tu maquiador ¿Tú le dices las ideas? ¿O él es como que te propone? Hay un fit ahí con él Si no, para cancelarlo al maquiador de una vez No, no, no Ahora es otro Ahora trabaja con Jorge Benavides Ah, está de J No Está de J Yo no tengo la parte de J Ah, ok Me divierto, por ejemplo Cuando hago Marco Antonio Marco Antonio Porque va con mi intensidad Y quiero escuchar Yo iba a la feria Oigan, soy amigo Marco Antonio Vénganse rápidamente Vénganse rápidamente La sartén volcánica Es una locura El papá, la mamá De todo el mundo viene Un producto que le va a cambiar la vida El sartén de roca volcánica Bueno, ciertamente Ya no hay esos locutores de antes Ahora los locutores son más explosivos No tienen una adicción buena Pero bueno, son la Es la moda, ¿no? Antes sí, pues Este Digamos Hector Felipe ¿No? Por ahí O Javier Vázquez O Junior Vázquez ¿No? Los locutores de radio Mira, Nicolás Porchela Está de locutor Bueno, no voy a decir nada Porque trabajo ahí ¿Cómo es, amigo? Que estás contenta de estar aquí ¿No? Es contenta de estar aquí Suavecita la voz Entonces me contengo ¿No? ¿Y la comunidad no te ha hecho problema Tampoco? ¿Qué? La comunidad No, no, no Para nada Yo he sido partícipe De eventos gays Pero no te digo Lo de ahorita De hace muchos años Ah, eres mío Esa también se sale Ya, este La de Tigresa del Oriente Córrelo, córrelo Para el otro mes No, la de Tigresa Tienes que sacala ahorita Vaya a morir ¡Ay, no! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Conocian a tu programa favorito ¿Tú quieres yo? Un fuerte aplauso Por favor El único programa Que enaltece tu desayuno El único cabrón Que puso el video de Macanaki En premium Porque no se lo merecen El día de hoy Hay un gran artista En este set Él es imitador Lo hemos visto En la televisión Por tantos años Enaltece aquí el programa Con ustedes Miguel Moreno Un fuerte aplauso ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué amor está! ¿Qué tal? Gracias Chiqui Gracias por venir Chiqui, no te puedo decir ¿No? Como tú quieras Chiqui Willow ¿Cómo estás? Gracias a todos los seguidores De Chiqui Willow Contento de estar en esta ventana Salud para Carlos No, no, perdón Esta ventana Esta exposición Esta vitrina En Youtube Así que nada Gracias por la invitación Ha sido para mí De verdad Un orgasmo Estar aquí en esta sesión Que se han sentado Todos los artistas Se han sentado todos ¿Se sentó Lely Cho o no? Las hermanas Serpa Se han sentado acá Ya, te llevas el Sion Las hermanas ¿Conoces a las hermanas Serpa? ¿Sí la conozco? Al papá conozco hermano Ya conozco el genesis El árbol genealógico De las hermanas Serpa Esto sí es interesante No, no has Este No has trabajado con ellas No, no, no Ah, no, con Gabriela sí Con Gabriela trabajé Este Hace muchos años Pero Gabriela comenzaba Y era bailarina De un elenco Cuando yo trabajaba Bueno, tú me has dicho Que has comenzado acá En Vía del Sador Así me han dicho Te estoy diciendo algo Bueno, sí Comencé trabajando Hace unos 20 años ¿Te da vergüenza? No, no, para nada A mí sí me da vergüenza Estar en Vía del Sador No, no, no Quiere ser polémica Escucha ¿Quieres show? Ahorita te voy a dar el show No, hace más de 20 años Yo trabajé en una fábrica acá De molinos Cuando vi el Sador Recién emergía, ¿no? Cuando era arena Era arena Pues esto Esto era arena Esto era mi maceta Esto Y bueno, nada Este Feliz de volver a No, he vuelto hace Recién hace unos meses A comer pollo a la brasa Acá el pollo está más barato O sea, todo está más barato Sí, todo está barato Parece Argentina Está desvalorizado acá Sí, sí, sí Pero igual Vía sabor muy bonito Muy bonito Hermano, para llegar acá Hemos puesto el Google Pero de chiclayo Porque Lejos Pero acá estamos Acá estamos Y felices de estar contigo En tu show ¿Quieres show? Tú quieres show Acá normalmente La gente cuando viene Le pasan problemas Hay una maldición En este programa Hay una maldición Me agarro bien el mueble Hay una maldición Por ejemplo Han venido acá Parejas han separado Le ha pasado algo No me digas Vino misas Pero viajeras Acá vino Cardoso y la cachaza No Sí Oye, ya no están Impresionante ¿Cómo vas a pedir un anillo Hermano, después de usarlo? No entiendo No, no Pobrecito Es que esos son así El anillo se pide antes No después de la No Claro Yo he dado mi anillo Ah, sí De razón los lentes Por el dolor Sí Por la vergüenza Diría yo Por la vergüenza Primero dolor Después de vergüenza Primero dolor Después de vergüenza Pero antes es justo ¿No? Claro Antes es justo Pero bueno Son cosas Salud Salud ¿Tú quieres show? Son experiencias que uno Pues uno con su pareja Pues no Prueba Rojan todos los camarógrafos Yo creo que entregaron el anillo Todo No, y lo peor Que todas son mujeres No No digas eso Por supuesto que todos son hombres Y mujeres Tiene que haber alternancia Casi A pesar de que tú eres un acosador Y eso Sí, ¿Tú crees? ¿Tú crees que van a pensar? Son mujeres Una preelección No Yo no sé Es más No sé en qué momento Llegamos a ser todos Llegamos a ser todas Llegaron a ser todas mujeres Gracias a la piso Aceite Sao Se pega Bueno Sí, pero no sé si se han entregado el anillo Ya es cosa de ellas Claro No, ya es cuestión de cada quien Pero como te digo Uno es No, pero bien pulido Se pueden Claro, porque el anillo resplandeciente Bien lavado Porque Bien pulido No, bien pulido Lavado no Lavado es otro Ah, ok Es el ring El ring El ring No, uno es que a veces en los pliegues se mete Entonces Los ring Los grabados ahí Los grabados Sí Bonito tu saco ¿Te gusta? Me encanta Esto lo haces Me recuerda mucho a mi compadre Este Francisco ¿Cómo se llama? El loco Este Este que estaba con Natalia Sala Saló Panati Para toda la gente Este Ah, el que habla del poder fáctico Es que traje gente ¿Cómo se llama? ¿Quién? Ya Escobar Juan Francisco Juan Francisco Bueno chico Bueno Miguel No, no te preocupes Tú eres libre acá Tú eres libre Eso es lo que quería decir Y hemos quedado impactado Que más adelante quiero que vengas Porque yo sí soy un poco celoso O sea, esto no va a salir No, esto sí va a salir Esto, la verdad que esto No va a salir increíble Estoy extasiado aquí Oye, tú sabes ¿Qué le dijo Hércules a su hijo? ¿Qué le dijo? Besame Hérculito Increíble Son chistes de Orderique Nada para calentar un poquito Oye Y Orderique nunca te Nunca se ha molestado Cuando lo has imitado Nunca Pero no podría venir acá Porque estaría sudando hermano Ya Orderique tiene que ponerle eso En la cabeza Pero te llega el aire acondicionado No, no, me dice ¿Podrías ponerle el diálogo? Por favor, ponle más para él Ahí está la señaleta productora Productora Me abrió la reja Me sirvió el café hermano Sí Me dijo cualquier cosa Masaje me dijo ¿Ofrece masaje? Todo lo hacen Son cuatro nomás Cuatro Entonces muy poco le pago Creo, ¿no? Quiero aumento No digas eso Porque luego me piden aumento ¿Qué es eso? Un desacro Por eso Únete a premium por cinco soles Claro hermano Porque luego me ponen aumento Salud Este te aconseja Estás jalado del aire Esos son lentes de tapajuerga Estás jalado del aire Me estoy cansando Bueno Miguelito Vamos a comenzar ahorita Con un pimponeo Antes de las preguntas picantes Preguntas que posiblemente Terminen con tu carrera Esas cosas pasan Mi carrera está acabando Habíamos pactado Que espero que más adelante Vengas Y quiero que me imites Sí, claro Por favor Sería un honor ¿Habrá un saco así Que me entre? No, ya no hay Aunque tengo uno más grande En lo que Lo de tragamoneas Eso que dan las maneras Bueno Ahora sí Comenzamos Con el pimponeo Con Miguel Moreno Un fuerte aplauso Comenzamos Con el pimponeo Con Miguel Moreno Un fuerte aplauso Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada Todo el movimiento escénico Aquí es una transformación Impresionante ¿No? En realidad Viene picarones Es verdad Es verdad Se convierte en un estudio En el día Y en la noche Viene picarones Noble hueco Bajamos esto de acá ¡Pum! Ahí está la tiendita Hermano La tiendita Que en casa Alquilamos acá La verdad Tratamos de hacer Todo el dinero posible Tremendo montaje Como dijo Víncula Uy ¿La has invitado? Sí, la emite a Víncula Tuve un problema Hace muchos años Tuve un problema Porque le puse aceitúncula Pero hace O lo menos hace 12 años Cuando no había Tanta queja En el humor Sí, a veces ya Ahorita la gente Tiene esta tendencia De cancelación Sí, sí Yo creo que va Por el tema De que Bueno, hay ONGs Que se quejan De que uno promueve El racismo Pero bueno Yo lo hago con todo Sino que mi maquiador Tuvo la mala decisión De ponerle lágrimas blancas Y ahí sí la malogro Ah, ok Para que se note un poquito Para que se note el llanto Porque estaba llorando No sé por qué Nos eliminaron de la Copa América Ah, me quedé por Cheyla Roja Sí, sí Lloró y bueno Lo pusieron Y con tu maquiador ¿Tú le dices las ideas? ¿O él es como que te propone? Un fit ahí con él Si no, para cancelarlo Al maquiador de una vez No, no, no Ahora es otro Ahora trabaja con Jorge Benavides Ah, está de J No Está con J Yo no tengo la plata de J Ah, ok Tiene que estar Donde hay plata segura Ah, siempre es así Siempre es así Con los camarógrafos Que se han ido ahorita Sí Me han hecho Ah, han recibido propuestas De Moloco Sí, han recibido propuestas De Moloco ¿Qué? Bueno, nada Ahora tengo otro carácter Más barato también Este Pero ahí estamos Ahí estamos con la Con la chamba De las caracterizaciones Bueno, no siempre En la radio Hago solamente voces ¿No? Claro, pero en la radio No te van a ver Pero también graban Exitosa TV Bueno, sí se ve Claro Te ve Claro, ¿no? Te graban Entonces tú siempre Con tu maquiador Le dices ¿Sabes qué? Yo quiero caracterizar A este personaje A este otro ¿En qué momento Tú pones un límite Como que hoy no Ya te estás pasando La verdad que yo Mira Antes ponía Este Dejaba más libertad Ahora sí le digo ¿Por qué? Por el tema de la De la crítica Que hay contra el racismo O claro Entonces ahora sí le digo Ya no hago farfán Por ejemplo No hago personaje moreno O negro Por ejemplo El Blackface 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 Y yo lo hice Para Fox Sport Cuando me contrataron Acá vinieron los chilenos Y había una mesa De conductores deportivos Y yo entraba A hacer humor Entonces lo conducía Matías Abrivi En ese tiempo Y bueno El primer personaje Que me dice el productor Que en ese tiempo Era Peña El creador del ángulo Me dice Mira la arrancamos Con farfán Me dijo Y yo lo hice a farfán Y pum Me cayó toda la prensa No sé Pero eso me suena Como que un poco Más agrede Porque mira Yo siendo un productor Sabiendo cómo está Acá la situación Ya imíteme Al más negro Que tenga No No el más negro Es Canco Ah ok Ok Bueno Vamos a ver un pimpueno chiquito A ver ¿Cuál es el personaje Que más te gusta imitar En la actualidad Yo creo que Bueno Con quien me siento más cómodo Porque me gusta informarme Y la flexibilidad Que le doy a la voz Es Lucar Nicolás Lucar Nicolás Lucar Te gusta imitarlo Me gusta imitarlo Aunque exitosa no lo hago Porque está Fernando Armas Y él lo hace Y obviamente tiene más años Pero cuando estoy en Caribeña Pero aquí tiene más talento No ¿Quién tiene más talento? Mi tío Más años y más talento Yo respeto la jerarquía La jerarquía creo que Tiene que ver mucho Ese problema Tú no tienes que respetar Ese problema Hay que respetar Este es el show Yo de verdad No es que para respetarme Bueno tío Lo quiero mucho como familia Pero creo que ya es Sí Una cosa es la familia Y otra cosa es el trabajo No creo que Puta Es como más Es pelear con mi tío Bueno Saludos No Este Creo que En ese sentido Como dice su personaje Fujimori Él lo hizo primero Pero bueno Yo lo hago en Caribeña No lo hago en Exitosa Pero en Exitosa Si hago Manuel Rosa Y otro personaje de la casa Una imitación por favor Para dejar en claro Que eres mejor que tu tío A ver ¿Cómo? No, no Pero es que tú dices Tío, tú dices yo Es que tú dices Él lo hizo primero Mira hay una frase muy conocida No gana quien golpea primero Si no le golpea más fuerte Ahora sé por qué están trabajando Son mis cizañeras Sí, es que así son Candeleras Echa leña Echa carbón ¿Tú crees que con hombres Eran ganas? No, con hombres le da igual Tiene que ser mujeres A ella le gusta el veneno Soltar esto Jan, ¿cuándo te operas? Opéralo de una vez Hay una imitación por favor Estamos en vivo Somos exitosa la voz De los que no tienen voz Y ciertamente Estamos en un lugar Donde la polémica Vive En cada segundo De sus sorbos De agua que él toma Estamos hablando De Chiquihilo Un personaje Una celebridad de YouTube Y las redes sociales Que simplemente es increíble Oye Ese gallito Ese gallito Característico Y esa casi Que ya se está muriendo De asma Impresionante Que le falta un nebulizado Impresionante Bueno Es el mejor O sea El personaje En realidad yo me divierto Con todos Pero cuando estoy en radio Sí porque la imaginación Del oyente Creo que le da para Hay un plus Que el oyente dice Carajo Está hablando Lucas Y eso me gusta Que digan puta igualito Pero me divierto Por ejemplo Cuando hago Marco Antonio Marco Antonio Porque va con mi Va con mi Intensidad Quiero escucharlo Yo iba a la fe Oigan Vénganse rápidamente La sartén volcánica Es una locura El papá La mamá De todo el mundo Viene Un producto que le va a cambiar De la vida El sartén De roca volcánica Un aplauso Por favor Pero eso que tú dices La magia de la radio Eso pasaba por ejemplo Hace muchos años Cuando uno escuchaba Un locutor de radio Y se imaginaba ¿Cómo será? Ya luego lo conocías En persona Y te decepcionabas Me ha pasado ¿Te ha pasado? Yo era locutor Pasa Pero ahora ya Creo que ya los locutores Salen en las redes sociales Bueno ciertamente Ya no hay Esos locutores De antes Ahora los locutores Son más explosivos No tienen una adicción buena Pero bueno Es la moda Antes sí pues Digamos Hector Felipe Por ahí O Javier Vázquez O Junior Vázquez Los locutores de radio Mira Nicola Porchela Está de locutor Bueno No voy a decir nada Porque trabajo ahí Y Porchela Es un gran compañero Además tiene Yo creo que está de moda Y eso Es bueno Es bueno Sí, sí, sí Yo no sirvo para acá Pero Es tu casa Son tus cámaras Es mi casa Es como cuando juegas Con tu pelota Claro, claro No te gusta No me veas Las redes sociales Es el espacio más democrático Que hay en el mundo O sea Tú puedes decir lo que quieras Si hay gente que te ve Hermano Sigue adelante Es verdad Te quiero ver Te quiero ver ya En YouTube Sí, sí, sí Estoy Te quiero ver Me faltan Todo esto Me falta para Para armar mi canal Y ya tengo El ventilador Sí tengo Tienes el ventilador Y algo sin pie A menos te gano con la manguera Porque la manguera mía Sí conecta Yo pensé que era anaconda Sí, se está saliendo ¿De dónde viene esa manguera? ¿De qué distrito? Este Ahí recolectamos agua Con esa manguera Y también lo ponemos Ahí sacan todo el agua Que se cae Y eso lo ponemos también Para el desagüe Sí, me he hecho Acordada víncula No No No, porque también Este Es largo Basta Porque acá la gente Te cancela Acá sí Sí Entonces retiro Lo cortas esto Cada risa va para el corte ¿Ya? Para editar ¿Cuál es el personaje Que no te gusta Pero lo haces? Pero lo haces Porque te da plata Porque te genera No sé Más interacción Con la gente Pero como que tú dices No, este personaje No me gusta Yo creo que No es que no me guste Sino que me cuesta más Hacer una mintimoico Porque es muy suavecita La voz Una mintimoico Y es suavecita Entonces tengo que Mantener una calma Yo soy muy explosivo Entonces ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal? Contenta de estar aquí ¿No? Contenta de estar aquí Suavecita la voz Entonces me contengo ¿No? ¿Y la comunidad No te ha hecho problema tampoco? ¿Qué? La comunidad No, no, no Para nada Yo he sido partícipe De eventos gays Pero no te digo Lo de ahorita De hace muchos años ¿Ah, eres gays? ¿Sí? No, he sido partícipe Digo De eventos gays No, pero no tiene nada malo O sea No, no, para nada Igual Si lo dijera Te juro Yo te lo puedo decir Pero es un beso ¿Sí que quiere beso? Pero ¿sabes qué? Están un poco secos ¿Qué te parece si beso Primero a la camarógrafa? Sí Creo yo que sería lo mejor Pero que tanto que hable De repente Quiere, ¿no? ¿Qué quiere? Claro Yo creo que ella Se va a sentar acá contigo Es más Te voy a decir algo Saludos Por saludos Le voy a descontar un día Es que cada vez Que tengo invitado Piense ¿Qué les pagas? Sí les pago ¿No te paga? Llámate a Zunafil Por favor No puede ser No, sí les pago A la chica ¿Tú crees que no le voy a pagar? Esto funciona así, ¿no? Sí Sí les pago a la chica Bueno, entonces Ese es el personaje Que más o menos te cuesta Sí, me cuesta Por la fineza de la voz ¿No? Despacito Hablado Despacito Bueno, un fuerte aplauso Por favor Ahora sí Uy, ¿la garganta ¿Cómo te da Para hacer tantas voces, ah? Nací con ese don Naciste con ese don Porque no es que Si alguien te dice ¿Sabes qué? Este, quiero aprender a imitar No, es difícil Me han llamado también Para poner taller de imitación Taller de imitación O sea, ¿pero no has llegado a estafar? Yo sí estafaría No, no, porque ¡Aprende a imitar! Tengo conciencia Paga tu curso Tengo, estoy tratando De elevar mi conciencia Muchos estafadores en Perú Muchos estafadores Y a uno más no No, pero la gente Mira, la gente compra La gente Sí, imagina Hay curso para ser youtuber Imagínate De verdad hay curso De verdad hay curso para ser youtuber Matricúlame ya Y la gente se matricula, ya ves Para ser youtuber Para ser youtuber ¿Sí? Curso para ser tiktoker Curso para ser tiktoker Tiktoker Para todo Oye, podría Curso para imitar No Sí me dijeron Estaba por ver mi taller Pero la verdad que no tengo Este No tengo tiempo Estoy metido Este Mi taller es de imitadores Pero Este Mi taller Ya me veo de mecánico Este No, pero No, no No creo que Uno nace con una flexibilidad Diferente en las escuelas vocales ¿No? Que es el imitador Ah, ok Entonces tú dices que no todos pueden aprender a imitar No, no No todos Claro, puedes imitar una voz ¿No? La que se asemeje a tu timbre Lo que le pasa a los chicos de, por ejemplo, de Yo Soy Ellos son imitadores de la voz que parecen ¿No? Por ejemplo, Juan Gabriel José José Sandro Si tú lo sacas de ese personaje Difícilmente van a poder Pero que son imitadores de un cantante ¿No? Claro Ya con esto Permis amigos Sandro José José Juan Gabriel Esto lo dije Prácticamente La gente de Yo Soy Me está diciendo que Una sarta de sin talentos No, no, no Tampoco Que solamente pueden Se limita Su talento se limita Te dije para no venir a esta huevada Su talento se limita Yo estoy diciendo Pero está bien Que son imitadores de una voz De un cantante Que se asemeja a la voz que tienen ellos Pero que nunca serán como tú No, imagina Ellos tienen más plata que yo ¿Tú crees que ellos van a venir acá? En la casa ¿Ya se fue Susa? Eso no le va a gustar Uy No, pero si han venido cantantes ¿Quién es? De la voz Es Susan Prieto Ah, Susan Prieto Mafer Portugal La hija de Tommy Portugal Que no le reconoció Igualitas Seguramente Pero bueno Comenzamos señores ahora Con las preguntas Picantes Un aplauso Comenzamos señores Con las preguntas Picantes Un poco agitado Porque ¿Qué ha pasado? Uy, le van a tirar piedra al carro Dice que tu carro Se lo dio a basurero Sí, hermano Que saque esa mierda ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya, eso, maldito Pero, uff Estamos en el piso 17 Un edificio El único edificio mejor ¿Cómo puede cansar? ¿O tú le haces el sensorista? Oye, pero tengo la pinta Tengo la pinta Sí, tiene pinta Y tú sabes Los vecinos aquí Piensan que uno vende acá Vende droga No sé Te tocan la puerta de la noche Porque vienen puras camionetas Acá, acá, rato Vienen gente la farándola Ellos compran Empieza a cochinarse Claro, claro A mí me pasó Cuando era promotor de espectáculo Yo contraté a los Paquines Y le dije Ya tengo listos los Paquines Y todo el mundo me vino a ver Imagínate Claro La gente es No quiere que uno progrese No, no quiere Hay mucha envidia Mucha envidia La gente de Vía Salvador Por eso me he largado de este distrito ¿Cómo que no? Perdón Perdón Todas son de Vía Salvador Sí, sí, sí Todas son de Vía Salvador Pero son que tienen buenas tabas Para la arena Claro, porque se gasta la suela Esa que tú ibas al colegio Lustradito de zapato Claro Tu superreno Llegabas todo empolvado Claro Pero esa tierra que tú pisas Y Acá sirvieron mucho las tropas En esos tiempos de los 90 Con luces Acá no había luz Venía Claro Pero sí, sí has conocido bien Tus inicios Claro Yo vi el sábado Venían los chinos, hermano ¿Siguen imprimiendo los chinos por acá? Sí, sí Están haciendo campaña Los fokimores Sí Bueno, ahora sí Comenzamos con el primer sobrecito A ver Primer sobrecito La diabetes Me tiene así Este todos los días sale Este todos los domingos Pero nosotros grabamos Hasta para Navidad Sí Por si acaso mueras Por si Claro Me lo dejo ahí programado Este sale en octubre Y de milagro Sí Nosotros grabamos así Para tener colchones Que a veces Hay invitados que no aceptan Pero para tener colchones ¿Por qué no hablas con Paraíso? ¿Qué tal cosa? Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Este El único programa que no lo auspice A ninguna marca Oye Es difícil Difícil conseguir auspiciar Sí Pero ya vendrán ya Recibamos cuatro años Ya va a llegar Ya mira Ahorita te quedo un auspiciador Un skype Bueno ¿Es verdad Que no querías ser imitador Sino que tu sueño era estafar? ¿Cómo? ¿Qué? Puta Con la pierna de alto La primera pregunta Bueno sí Quise estafar Este Pero también Imité un estafado Y me salió mal Ok A todo me sale mal ¿Y cómo es eso que no? O sea quise adulterar billetes Por ejemplo de 100 dólares Y agarraba un billete de 100 Y le borraba un 0 Y te cagaba O sea salía bien Pero con menos valor Claro Pero de verdad ¿Querías ser imitador de comida? Sí claro De comienzo Creo que Tener a Fernando Armas Como un referente En la familia Imagínate Mi tío ya le vi el carro Lo que le mandaba a mi abuelo Claro Las mesadas Estoy diciendo Ah este está con plasta Yo puedo hacerlo Yo puedo hacerlo Soy mejor que él Este sí Yo soy mejor que él Que a veces pasa Uno lo dice A veces uno en cámara No lo quiere decir Porque ah la humildad Sí Uno tiene que ser transparente Ante cámara Claro Si uno es mejor que alguien Lo dice Lo más rico de la entrevista Es el agua El agua estela Sí Gracias Ni agua mineral Están conectados al caño Entonces ¿Cuál era tu meta Cuando estabas más chiquito? Bueno La meta Mientras más metas Yo dije mejor Sí Mientras más Así que Lo primero que hice Fue trabajar en Scarlet Saludos para ellos Ya no está el Scarlet No 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 Mi meta ha sido siempre Vivir de mi garganta Como suana ¿Cómo? Así que Le daba todos los días A la garganta La imitación Y acá estoy Imagínate Ahora estás aquí En Tu Quieres Show No sé si eso sea bueno o malo Pero estás aquí No sé si nos vean Estás aquí Estás aquí Y cuando comenzaste Con esto de la imitación ¿Cuál fue tu primer personaje Que tú dices A esta película? Yo comencé haciendo Lucho Trisano He hecho personajes En el camino Que ya de verdad Ni me acuerdo Porque tengo 20 años En esto Pero sí me acuerdo Mucho Lucho Trisano Porque era el conductor De América Deportes Lo que ahora es Érico Soles Érico Soles No me acuerdo mucho Bueno Lucho Claro Tiene años Y ahora está en Canal 7 Conduce un programa de deporte Érico Soles Si me acuerdo Pero Érico Soles Érico Soles Este Cuando lo imitabas No yo imitaba Lo imito Lo que ahora es Érico Érico Soles No lo imitas Si lo hago Pero tengo que Comiterno Ah ok No es relevante Príncipe Es relevante Y que otros personajes Comenzaste a hacer Aparte de eso Hiciste varios Lo hice Lucho Si he hecho varios Habían programas Como Diálogo Ayer y hoy En Canal 2 Invitaba a los conductores Daniel Urresti Daniel Urresti Bueno nosotros Tenemos que decirle A la corrupción Que no nos vamos A casar con ellos Tenemos un planeamiento Contra la seguridad Para poder A los jóvenes A dar la oportunidad Y que no sean Youtubers Tenemos un Un plan de socialización A los jóvenes Vía El Salvador Para que no terminen Como chiquihilo Ahí está Un fuerte aplauso Otra campaña ganada Es todo un personaje Es más Don Daniel Urresti Don Daniel Urresti Ya está en campaña Terco Terco Tuviste más personajes Este Pero todo el mundo recuerda Este Porque estuviste también En la época De pues El recargado de Risa Incluso Anterior también Si Estuve en Risa América Muchos años Después pasó a ser Recargado Recargado de Risa Bueno hice Federico Salazar Cuando estaba flaco Incluso esa fue Creo que una de las Imitaciones Hasta ahora se comparte Claro Que hasta ahora se comparte Está viral ese video Si es más Mi hija tiene compañeros En la universidad Bueno ahora en la universidad Porque dentro Se entran los saludos Para la UTEC A ver si me descuentan Este Y que Sus compañeros le dicen Le dicen Oye tu papá es el que sale Si si mi papá es Pero se le ve bien flaco Ahora como me sentí ¿Qué has pasado con tu papá? No pues Y ahora el mito achoca Ahora tiene llamas pachoca Pero en esa imitación Federico sabía O sea la gente que tú imitas En televisión ¿Sabe que lo vas a imitar o no? No en ese momento No sabía que iba a llegar yo Ah no sabía Lo agarré sorpresa Fue por un café Yo me senté ahí Y cuando él vino Ya estaba yo sentado Con Verónica Y con Fiorella En ese tiempo Claro porque yo veía Que Verónica Se mataba de risa Pero sigue siendo Una persona Bueno No es mi amiga Pero siempre me recuerda De esa vez Que entré al set Y que hasta ahora Lo comparten Como digo En las redes sociales Si me parece Para recordarte Los momentos épicos Tuviste caracterizado Ahí claro Mi caracterizado Era Miguel Cáceres Y él me dijo Miguel te pareces A Federico Salazar Y como yo no hacía Muchas cosas En risa de América Me gustaba mucho Escribir guiones O chapas Entonces yo le dije Ya Y me pusieron la nariz Y salió una vez En un idéntico Bueno te pusieron la nariz Pero parecía Más una Un colgador En realidad Era un tobogán De piojos Un tobogán De piojos Obviamente Es que en ese tiempo Tenía yo Un pantalón De Plaza Bea Y una nariz De metro Está difícil la situación Sí Comprarla Y bueno Nada La hice Y hasta ahora La gente me recuerda Por eso Por Federico Salazar Es más Yo voy a eventos Trato Una señora Que hace tamales Y me va a reír Y me pone la ropa Y nunca Federico Te ha dicho Oye Sabes que Miguel Ya te pasaste un poco Con la nariz Cuando voy a América De invitados Yo a veces Lo encuentro Cuando voy al canal A saludar a un amigo Porque trabajó 10 años En América Así que con Federico Tengo una amable Relación Con él Con Bruno Pinajo Y trabajo con Bruno Cuando comencé mi carrera Así que cuando Bueno Bruno Sigue siendo joven Bruno tiene 49 años Y sigue siendo chivolo Había un efecto De tiktok Que estás arriba Joven Abajo Y salí igualito No Bruno Es un capo Siempre le gustó El cine Yo también tuve Una prima Que debutó En el cine Atrás Atrás Uy Esa tú la has hecho ¿O no? Ellas la han hecho Por ejemplo ¿Quién es? Mi chica Mi chica ¿Sí? Sí Al fondo Al fondo Al fondo se van Al fondo se van Mira yo un tiempo Que trabajaba en el cine Y si encontraba Esas cosas ¿De verdad? Las cosas que uno encuentra Cuando la gente Que limpia en el cine Claro Yo limpiaba el cine Yo limpiaba la sala Y encontraba cosas Ahí Encuentran palomitas sueltas Claro Encontraba niños Que no lloraban No lloraban Encontraba Estirados Amarrados En una bolsa Cosas que Que uno se encuentra Cuando Es un enfermo Cosas que uno encuentra Cuando uno limpia La sala Claro Encuentra de todo Y la gente es muy Ahí tengo algunos secretos Algunos tips también Para que no paguen doble Muchas cosas Pero no lo puedo decir Me meten preso Me meten preso Me meten preso Un fuerte aplauso Por favor ¿Qué programa tiene más aplausos? ¿Esto o el ángulo? Este Porque es lo que pasa Que la editora Siempre lo digo La editora es muy floja Entonces Ella pasé los cortes Necesita el pico Ah aplaudan Claro Ahí viene el pico Ahí viene el corte Hay que talada a Yanita acá Digo No es mucho aplauso Le digo Hay que talada a Yanita Para el corte Para el campaneo A ver dice Oye pero si no hay nada Ahí en ese papel No sé Sí hay Sí No a veces Cuando yo me da flojera No imprimo nada Ya hay que improvisar Es verdad Miguel Moreno Gran imitador De acá De nuestro Perú Me siento bien representado La p*** En octubre Ojalá Así que doña Pepa Turrón era bombele Por favor Si os pise este espacio Claro en octubre Susa me dijiste Que el otro mes saliese Sale en octubre Es que si estamos grabando Es que Yo me voy Me voy del país Tengo que dejar listo Todo hasta octubre Le tengo que desaparecer Por un tiempo Claro No es que yo siempre Voy a Colombia Siempre voy a Colombia Hacer unos viajes ahí Es cierto que te mandaron A Colombia por coca Y trajiste pexi No pero si voy a Colombia Mi novia de Colombia Ay ya ya Entonces así Un día estábamos así Llegué de Colombia Y dije ya chico Ya compré 5 cámaras Todo Que tan rápido chico Me fue bien Claro Me fue bien Se nota que tienes Pasta para viajar Ese día enán Madera Acaba el aplauso Otra vez para el corte O no Si Recién lo he entendido Cuántas veces Tiene que aplaudir Por qué no te compras Un Un botoncito Un botoncito No es que la profesión Recién lo he entendido De Pemeya Ahora el chiste Si Peppa George Pero es que Hay muchas de las Baraduras que no tienen Correa Bueno en realidad O te ha tocado Mira me pasó con él Y después otro No lo he tenido Mira lo he imitado El doctor Choi Ahora lo imité A Cinemero Oye eso quería saber Hay imitaciones Que se me vienen Porque tengo que hacerlo Pero después ya no las hago Ya porque tengo que seguir Con mi rutina De vida De día a día En la radio Me demanda mucha imitación política En la radio A congresistas Y eso no trata de problemas O es más fácil Hacer imitaciones políticas Que No para nada Mira en el tiempo Que lo ampañan Por ejemplo al escano Con el whatsapp A su ex asistente Yo lo comencé a hacer Y yo pensé que se iba a enojar Pero no para nada Mira celebraron la imitación En la radio Y los oyentes Ay que genial Justo vimos En un programa de Moloco Donde imita a Salvador ¿No? A Hugo En Cinemero Yo no sé Yo vi el capítulo Pero sí sentí un poco De como Que incomodidad Del Barbas ¿Tú crees que se picó? No porque Yo creo que es un poco Parco ¿No? Como lo ven Y no le entra mucho Al show Como lo es Carlos Carlos es más publicista Más sabe Sabe tu negocio Como tú ¿No? Sabe su negocio Como tú No, no, no No sé Sí, tú sabes No sé Pero el Barbas Es crítico al cine Es un O tú crees que le molestó Que Carlitos Orozco Se burlara Claro También Que no Imagínate Si vengo caracterizado Y la gente se va a vacilar Dame tu chica Hermano Eso hay vistas Quiero dinero Ya Venimos ¿Se lo imito chicas o no? Pues sí estás Así estamos No Tú estás más Pero como decía Por ejemplo Lescano Éramos amigos Éramos amigos ¿No? La guayapié De la madrugada Solamente Para saber si lo mía Con ropita o sin ropita ¿No? Y le hacía Y le hacía Todos los días Entonces Nunca te ha pasado Problemas con políticos Que están llamados ¿Sabes qué? Nada He trabajado Para campaña de políticos Hermano Tantos años Que tengo en esto He trabajado Para la campaña de Toledo Pero por Candidatos que me han contratado Para subirme a un escenario Caracterizado Fujimori A Toledo A García ¿No? He imitado Bastantes políticos En mi carrera ¿No? Pero Cualquier campaña política Ahí ¿Quién es el alcalde de Vía? ¿Quién es el alcalde de Vía? Es un terrenito Es una dictadura acá ¿Sí? Sí Viene el hermano Luego el primo Luego el hermano Sí ¿Cómo se apelló el alcalde? ¿Quién está? Yo no me acuerdo ¿No es Guido Tu alcalde o tu amigo? Guido Guido Llámame Toda la familia Guido Está acá ¿Desde qué año Está Guido La familia Guido? ¿Desde que era el Sahara Eso? Sí Sí Es alcalde está Pero Nada ¿Vamos bien Susan? Vamos bien ¿Qué te parece mi manager? Sí Excelente Ella tiene más historias Que yo Es que ella sabe Es manager del tiempo Del tío Johnny Es que ella te tapa Y es manager Mira trabajó con Gianmarco Con Fernando Arma Y ahora conmigo Mira Mira La hace ruchado Mira el manager de tu tío también Putazo No con permiso Tú eres bravo Un año me la dio Un año me la entregó Pero no te critico Yo hubiese hecho lo mismo Yo hubiese hecho lo mismo Se ve que Por eso Se ve que Están botando de tu casa Y me he ido a alquilar acá Porque él vive cerca Pero alquila acá Porque no lo quiere Sí Yo hubiese hecho lo mismo La otra semana viene Fernando Es verdad Que imitar a Jefferson Farfán Te trajo muchos problemas Claro Como te dije Justo me estabas contando Oye Fox Pobre hermano Yo ganaba el sueldo El sueldo Fox llega a Perú Mira me llama Julio Peña Hace unos 7 Eso fue antes de comprarme La última camioneta que tengo 7 años Ah si me pagaron bien Si me pagaron Por eso me compré la camioneta Que ahorita me la vas a pedir A tu vecino Sí Ya La que está quiñada Con piedras No 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 La que está atrás Atrás de ti Porque tengo que protegerme Mira Están que te abran la puerta Hace 7 años Viene Fox Por acá a Perú Vienen los chilenos Tú sabes que la La empresa es extranjera Pero los chilenos La manejan en la región Claro Y le dice Y Julio Peña Me llama y me dice Miguel Este Vamos a hacer un formato Para Perú Y necesitamos de tus imitaciones Ven reúnete con la gente Y los gerentes De la región Para Fox Eran unos chilenos Entonces chilenos No sabían nada Nada de la actualidad peruana Nada de los artis No sabían nada Y me dijo Mira te dejo acá con el señor Y entonces me reuní Con el gerente Y el gerente me dijo Yo no conozco nada de usted De verdad que yo Acabo de llegar acá a Perú Y bueno Me dice que usted Es uno de los mejores imitadores peruanos En el tema deportivo Ese es mi tío En el tema deportivo Ah ok ok Ese soy yo Ese soy yo Y el único Entonces le hice Tres voces Y el chileno Se quedó Admirado Extasiado Extasiado Y me dijo ¿Cuánto quiere ganar usted? Me dijo Gerente Fox Cheque en blanco ¿Cuánto quiere ganar usted? Y yo le dije Será en tanto Me dijo Ya O sea si le decía 100 mil Me daba ¿Por qué no le pedís más? Si me decía 100 mil soles Le me daba los 100 mil soles Ya con eso estoy yo Ya salí de ahí 90 mil Cobré dos meses Me vino lo de farfán Un mes de chongo Un mes de producción Un mes de chongo Posterior Y con eso dos meses Compré mi camionero Uy no Entonces si pagaron bien Caramba Si no le imitaba Farfán me quedaba Ese programa duró Un año y medio Porque después ya Bueno no sé qué pasó Ya no se quedaron Y bueno Gané buena plata En dos meses Y cuando ya Tú imitas Es tu primera imitación Pero eso vengo No no Vengo yo de Comediando Y ahí trabajaba yo En Comediando Con Fernando Armas Ahí trabajaba con Canchita Una locutora Que ahora está en Radiomar Con tu tío también Canchita Mi tío Estaba Ricardo Mendoza Que ahora hace Hablando huevadas Juan Mancilla Estaba Marcela Luna Y yo Y bueno Hacíamos Comediando Tres años en medio Metidos en Willax En Willax Entonces Llega Fox Y sabes qué Cuánto quieres ganar Hijo Tanto ya listo Cerrado Pum Imitas a Farfán Y ahí te viene La ola Claro La ola crítica Yo primera Es que Nunca me olvide Primera es que Salía mi nombre En un titular De un diario El diario Ojo Miguel Moreno Racista Y encima Moreno Es que eso es lo peor Miguel Moreno No Miguel Moreno Moreno Racista Imagínate Moreno Racista Y yo decía Dios mío Por fin salí en un diario Pero en portada En la esquina de mi casa Al lado de la señora Que viene de Quindva Te dijeron Miguelito Hacelo en portada En el periódico Moreno Pero Moreno Racista Y Dios mío Me vinieron las ONGs A hablar Me llamaron En varios programas Yo tenía que defenderme Pero no lo hice Porque siempre Ahora soy un poquito Más respondón Pero antes Hició muy neutral Dejaba que las cosas pasen No me gustaban los problemas Pero ahora sí me gustan Los problemas Eso da Eso da El dar que hablar Sí, sí Eso me pasó No, no Debí responder Pero ¿Por qué fue? O sea, ¿qué? Lo hiciste más marrón Si lo hacía JB También en su programa ¿Lo hacía JB? Igualito lo hacía JB Le ponía dos picarones Dos donas O sea, Hugo O tú crees que fue una Un ataque Del mismo que te contrató Que dijo No, no, no Para nada Puta, creo que le pagué mucho ¿No? Creo que le pagué mucho Atáquenlo Atáquenlo Bótenlo de una vez Si no me quedo sin plata Yo hubiese hecho eso Mira, el primer Me lo cobré Lo guardé Y el segundo Que ya sabía que me iban a secar Porque me dijo Miguel, no queremos problema ¿Qué? Porque la Usted en el mercado peruano Se me ha venido a atacar Mira, ¿qué le parece Si resolvemos el contrato? Y yo dije Bueno, y el segundo mes Que tenía que cobrar No lo cobré Lo tenía ahí Como recuerdo En el banco Lo tenía en el banco No lo saqué Lo saqué ya Para comprar la camioneta Hermano Tú sabes lo que ganar En este país Imitando Haciendo Fue el sueldo Que más gané En mi vida Claro, he ganado bien En Comediato En Willax Pero me ganó más plata Hacía en Fox Y dos mesesitos Y dos meses nada más Mida Con un mes me compraba Te compraba bien sabor En un año menos En un año menos En un año menos Te compraba bien sabor Fácil Contigo encima Y yo tu Tu barrendero Sí Pero yo quiero que fue eso Yo fui que el dueño Se arrepintió Puta, la cagué Sí, puede ser La cagué Lo voy a cagar Así pasa Vinieron que la cagamos Mira, mejor Van a hablar Dicen que va a salir En octubre Este programa Va a salir en octubre Es que la verdad Anuncia el show De diciembre Anuncia el show de diciembre No, vamos a estar En junio, ¿no? En junio Si sale esto En mayo En junio Estamos en la estación De Barrango Viernes Ocho de la noche No, no Este sale Es más Este domingo Este domingo sale Este domingo sale Listo Este Vótame a ¿Quién está acá? ¿Quién estaba antes de ver? ¿Quién estaba? Lestor Bien Nueva Florcita Que no he grabado bastante Susy Díaz creo No, ya Vótamelo para Para la otra semana Que salga Miguel Moreno Esta semana Por favor Es que la semana pasada Tenía contrato Tenía contrato No sé si están grabando De verdad Está prendida la cámara, ¿no? Tenía contrato La otra semana Te dije Vamos a comer ceviche Yo por plata me vendo Lo bueno es que mi público sabe Yo a mi público le he hecho Mira, gente ¿Tienes público? Ah, sí, tienes Sí, sí No, no tengo público Ese público no No, de verdad Yo he venido acá Porque yo dije Yo le dije A mi productora Le dije a Susa Menavente Le dije Vamos a ir a Chiqui ¿Pero qué Chiqui Güelo? Le dije ¿Qué es eso? Y yo le dije Pero en la mañana Estaba en la radio Bueno, me fui al corte Y dije ¿Qué Chiqui Güelo? 467.000 suscriptores Susa, vamos Claro Pero a uno le gusta eso Sí, impresionante Oye, que hermano Nuestro canal, hermano Acá está la plata Mira todo lo que tiene Mira Sí, acá Por eso lo hago Envía Sabá Para que no me descubran Sí, es verdad Acá no paga impuesto No paga impuesto predial Arbitral No paga nada Y además Me dan ayuda económica Me dan ayuda económica Un mono Impresionante Impresionante Ay, pobre Chiqui Güelo Yo vi al Salvador Señores, lo único que está Lo único que está vestido Es esta pared Toda rústica Parece el restaurante rústica Todo está así Ladrillo Bueno Acá viene el aplauso otra vez ¿Sí? Un buen aplauso Impresionante Con eso se acaba No me llama aburría Sí, sí Con eso ya se va Uy, a ver Con esto se acaba Con esto lo vamos a A ver Estaba para premium, señores Porque Yo escucho rumores, ¿ah? Es verdad No me hables de mi tío otra vez, ¿ah? No, no No te metas con mi familia, mierda Ya No me vas a contar eso, P. Miguel Dios mío Fuerte lo que va a suceder, ¿ah? Fuerte lo que va a suceder Yo no he dicho Que como cachan Yo no he dicho eso ¿Cómo le vas a preguntar Tú has dicho eso Es que no Tú has dicho eso ¿Cómo es eso? Que te la chupo Pero no te voy a besar ¿Qué? No, es que la verdad Primero bésame, por favor Fuerte lo que pasaba Fuerte, fuerte Esos tiempos Uy, he visto un montón de artistas Llegarle, Kale Pero obviamente no puedo decir nada Uy Artistas 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 Gente de televisión Que yo lo veía ahí Yo corría a la cortina Y ahí estaban ellos Yo he visto ahí Kale Yo antes taxeaba Yo cuando estaba chivolo Taxeaba Y veía gente de la televisión Ah, siempre ha sido conductor entonces Siempre Es una línea de carrera Una línea de carrera Siempre he sido conductor Sí, he visto ahí Algunos personajes de la televisión Entrando ahí En unos caletas En Miraflores Y él preguntaba A los Al vigilante ¿Y eso qué? ¿Por qué entran ahí? ¿Por qué Carlos Vilcia Está entrando ahí? Uy No digas no No, es mejor Créllame Este Philly Batter Philly Batter Pasador de mis zapatos Así es simple Sí, Philly Batter ¿No? Es un soberbio Arrogante Sí, sí, sí O sea Y imitarlo igual Yo me casaré un poquito Porque Un poco Un poco Un poco enérgico Acá me causa Philly Batter Sí, enérgico Enérgico Enfático Él no te entrevista Él te aborda Y te encima Y te controla Él no Por eso yo no voy allá Ni siquiera me invitan No vas allá Bueno ¿No quieres hablar de vos? No, no Un abrazo para Philly Yo le invitaba En exitosa Cuando trabajaba conmigo Y le agarró un tic A él Y no pareció Que no le gustó Porque nunca más Me lo volvió a invitar Se molestó Porque Philly Como habla bastante Hay que salivárselo Se molestó entonces Hay gente que se molesta Cuando le imita No todos No te lo dicen Pero obviamente Si no te vuelven a imitar Es porque Como tú La próxima Ella no me invita No, la próxima Yo quiero Yo quiero una imitación Es más Tú me entrevistas a mí Tengo un tic Tengo un tic Tengo un tic Tengo un tic Es que tengo un tic Tengo un tic En la pica Bueno señores Agradecerte Ya acabó ¿A qué hora grabamos? ¿Está prendida la cámara? Es una hora Vámonos Tengo que ir a la boloco Gracias hermano Por estar aquí Ya cuando venga tu tío Vamos a conversar Un poco más de ti Y preguntarle A ver qué piensa él Sobre todo lo que ha hecho De todo lo que ha dicho hoy día Yo Yo no hablaría así De mi familia Pero bueno Cada quien Cada quien con lo suyo Cada quien con lo suyo Tío lo hago por los frejoles Gracias Este hermano ¿Cómo te pueden seguir En las redes sociales? Este Síganme en mi canal de YouTube Y no sean este pata Ya Miguel Moreno punto oficial En todas las redes En todas las redes Un abrazo En Instagram también estás así Como Miguel Moreno punto oficial Cualquier contrato Y cualquier Si quieren que invita a Chiqui Güilo También escríbame ahí Para saber si tiene respuesta Este personaje ¿Ya? A ver si te funciona ¿Dónde va a funcionar? Con la pura Con el brava funcionó bien Con Viagra funciona ¿Ah? Con el brava Este funcionó bien Sí, sí Vamos a ver Gracias a todos Gracias a todos ¿Cuándo sale este personaje? Esta entrevista Esta entrevista sale Ya este La de Tigresa del Oriente Córrelo, córrelo Para el otro mes No, la de Tigresa Tienes que sacarla ahorita Vaya a morir ¡Ay, no! Mi tía No, pero mi tía Ya está ya como Sí, va a hacer un fit Con el grupo Nicho Digo, con Nicho Está haciendo un fit ¡Ay, mi tía! Nos vemos Gracias Cuídense, esto fue Tú quieres yo con Miguel Moreno Cuídense Y ya saben Únese a Premium El capítulo con Macanaghi Está en Premium Porque es un capítulo especial No lo puse público Él es especial Así que nada Si quieres ver el capítulo especial Únese a Premium También tenemos acá un videito En Premium con Miguel Moreno Muy chévere Hablando pues De cuando él iba pues A A puteaderos Así que nada Cuídense a mí Me puede seguir como Chiqui Huilo Esto fue Tu Grillo ¡Chao! Un fuerte aplauso A Jorge La primera vez que lo vi La primera vez Porque ahora ya lo he visto varias veces Pero la primera vez que lo vi Parecía un minero Tenía luz propia De verdad Era una luz interior Ulterior ¿No? Entonces Nada Lo conocí Le di la mano Y él sabía un poco de mí O sea Mira Que tu ídolo Sepa un poco de ti Pero estoy hablando Hace 10 años Después he tenido contacto con él ¿Cuánto me dijo No te quiero en mi programa? Bueno Entonces Yo mismo me auspicio ¿No tienes otra pregunta por acá? Ah sí Sí Me dijiste que ¿Trabajaste en un iClub? Sí Sí Trabajé Pero me gusta como la tira Y me dijo Te pago 500 Si me haces este personaje Y las chicas alrededor tuyo ¿No? Hacen como que Ya por ejemplo Imita a Hoop Hefner ¿No? Que era el dueño de Playboy Y me transformaba en Hoop Y Y Querían que las chicas me besen ¿No? Hagamos un sketch erótico Ya esa era otra cosa Te bajaban el pantalón y todo Dios mío Esos trabajos Y por eso me querían pagar No, 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 no No, no, no No, no, no